Bueno, siempre te dije lo mismo, si no hubiera sido actor o conductor, me hubiera gustado ser futbolista y si no, mago. Amo a los magos, me encantan los magos, por eso hoy nos visita para el deleite de todos San Martín y todos ustedes en casa, Fer Verona. ¡Vamos Fer! ¡Hola, hola, hola Fer! ¡Qué lindo tenerte nuevamente acá! ¿Cómo andan las chicas superpoderosas? ¿Todo bien? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! Ni que me conocieran las chicas. Bueno, nunca me habían visto trabajar, ¿no chicas? ¡No! Es que nunca trabajé, siempre dice, ponche, te me lo pierdo, ¿no? O sea, bueno, vamos a empezar con algo, algo rápido, algo rápido, fácil o peligroso. Peligroso. A ella le encantan las cosas peligrosas, porque después dice, ¡ay, no, no quiero mirar! ¿O no? Después se arrepiente un poco. Pero te divierte. Te divierte, mirá. Se impresiona fácil. Primero, importante es subirse las mangas, ¿por qué? Porque después la gente siempre dice, ¡ah, los magos hacen trampa! ¡Oh no, señora! ¡Que no hacen la manga! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Y para empezar tenemos, bueno, mirá, un mazo de... ¡Cartas! Muy bien, y eso que no está ensayado, ¿viste? Un mazo de cartas, tenelo, tenelo, revisalo para que vean... ¡De póker! Claro, de póker, porque después la gente desconfía de las cosas mínimas de los magos, y seguramente hay tecnología de la NASA. ¡De nada! No es que desaparece, sino que ve acá, ¡eh, al bolsillo! Una pavada para empezar. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esto! ¡Gracias, gracias! Y vamos a, ahora sí, mirá, cartas de póker. Vamos a, ahí está cámara, señor director. Cartas de póker, corazón, diamantes, trébol y picas, cartas de laza al rey. Son todas cartas distintas, ¿o no? Las chicas miran como diciendo, ¡eh, hay cosas raras, sí! Por favor, ¿podría mezclar un poquito? Sí. Gracias, será poquito, señora. No, mezcla, 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 mezcla. Mezcla, 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 mezcla. Muy bien. Porque después la gente desconfía, ¿no? Entonces, no le voy a dar a una por una mezcla porque no terminamos. Mira, Nilda, os puede ser tu ayudante si te falta. Pero mirá, eso... Está la que lo pide, Nilda, ¿eh? Eso es ser... Se ve que fuiste al bingo de la calle Mitres, a Marci. ¡Ah, qué son! ¡Conocco todo mi barrio, amor! Profesional, aparte mago mentalista, así que muy bien, ahí está. Bueno, si alguno no la conoce, esta mezcla que acaba de hacer, su nombre es Nilda, ¿no? Sí, claro. Sí, de mago, muy bien, ahí está. No lo des Chávez, señora, muy bien. Bueno, esta mezcla que acaba de hacer Nilda, por si alguno no la conoce, se llama mezcla americana. ¿Cómo se llama? Mezcla americana. Muy bien, señora, muy bien, mezcla americana. Está la mezcla europea, ¿la conocen? No. Es la misma, pero en Europa, ¿sí? Muy bien, un chico malo. Está la mezcla hindú, que son distintos tipos de mezcla, para cuando vean a un mago sepan que está mezclando. Y la mezcla por arrastre, la bolichera, ¿sí? Muy bien. Y está la mezcla gallega, que me encanta. Una paga. Bueno, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, vení Diego, vení, pasate por este lado. Sí, ¿cómo no? Voy a ser más que en serio, porque me van a echar de acá. Me van a echar de este muchacho cuando va a trabajar. ¿Qué querés que haga? Y aparte, otros elementos que usan los magos, que son dos pañuelos, dos pequeños pañuelos. ¿De qué color? ¿Rojo? ¿De qué color? ¿Rojo? ¿Fuerte? ¿Rojo? ¿Fuerte? ¿Rojo? No, rojo fuerte. Chiste, mago. Muy bien, ahí está un pañuelo rojo. Muy bien. No me van a llamar más de acá, no me van a llamar. Estamos insistiendo la segunda vez que venís. Gracias, Diego, gracias. ¿Estás contento? Capaz que la última, sí. Contá diez cartas en mi mano izquierda, de a una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Y vamos a corroborar para que no digan, ah, seguramente contó de más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez cartas que acaba de contar nuestro amigo Diego, ¿verdad? Muy bien. Quiero que le dé las cartas a Vero, ¿sí? Muy bien. Y Vero, vas a contar diez cartas en mi otra mano, ¿sí? Muy bien. Es más, si las chicas pueden ayudar, sería recopado, ¿sí va? Pero entre todas, entre todas, ¿sí va? No te calentes, es un chiste, dale, va. Número una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto, muy bien. ¿Qué participativa las chicas? Esas cartas, como ya no las vamos a usar, mirá, yo me voy a quedar acá en pausa para que no digan que el mago hace trampas, ¿sí? Apoyá la silla arriba del malete, muy bien. Ahí está, yo me quedo acá en pausa. Y Vero, elegí un color de pañuelo, el que más te guste. Rojo fuerte. Diego, elegí un color, ¿cuál te gusta? Ay, me gusta el rojo fuerte. El rojo fuerte, bien. Van a hacer lo siguiente, van a agarrar las cartas, ¿sí? Y las van a enrollar un poquitito, a pena, ahí por fuera. Muy bien, así como salga, no hay problema. Mirá, ni que lo hubiésemos ensayado, Vero, muy bien. Y ahora, bueno, acá no ensayamos claramente, ¿no? Muy bien. Ahora, le voy a pedir que pongan las cartas de esta manera, ¿sí? Las cartas de esta manera. Muy bien, chicas, ¿sí? ¿Cuántas cartas, Diego? Diez. Diez, muy bien. Chicas, ¿cuántas? Diez. Diez, muy bien. Lo que va a suceder, gente, en sus casas. ¿Qué va a ser? Es un milagro, es un milagro. Soy mago, vamos a jugar con la imaginación. Voy a tomar una carta en forma mágica e invisible. ¿Se ve, Diego? No me está cargando, no se ve nada acá. No, no, pero con la imaginación, Diego. O sea, se ve, no sabe cómo se ve de acá. La primera carta viajó a la mano de Verónica. ¿Sentiste algo, Verón? Se movió. Qué actriz, qué maravilla, muy bien. Segunda carta, invisible, viaja al pañuelo amarillo. Pero muy bien, muy bien. Y la tercera y última carta, la tiramos al pañuelo amarillo. Muy bien. Ahora, Diego, te voy a hacer una pregunta. Siete. No es tan difícil. Siete, turro, ahí acá. ¿Cuántas cartas tendrías que tener? Tendría que tener siete. Siete, muy bien. Y vos, Verón. Tres. Tres. Ahora, una pregunta a las chicas. ¿Quieren que lo haga más fácil o más difícil? No, más difícil. Voy a hacer que las tres cartas vuelvan al pañuelo rojo. No, dejáte echar la pelota. No, no, no. No, no, no. Te presentamos. Mirá qué dice abajo. Un mago fabuloso. No, pará. Son de trucho y severo, ¿no? Claro. Pará, Diego. Hacés así. No sentís que estás más liviano ahora. Yo lo siento más liviano, pero digo... Vieron, chicas, ya está, chicas. No, no estás muy convencida, ¿no? No, mirá. Dame el pañuelo. Quédate con las cartas. Dejamos los pañuelos y a contar las cartas de Diego Bielos. Ya arranca bien de siete. Entre todos, vamos. Número. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vamos! Tengo que contar las cartas sin otra mano. Rápido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo era el modo fácil? Porque te pedimos difícil. ¿Cómo era? También volvían y listos. Era más fácil. Volvían y terminaba ahí. Muy bueno, muy bueno, Fer. Muy bien, bueno, muchas gracias. Tengo otro. ¿Quieren otro, chicas? ¡Sí, obvio! ¡Sí, sí, sí! ¡Otro! 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 Bueno, vamos a hacer una... ¿Te noté cómo lo estás inventando ahora o me pareció a mí? No, para nada. Muy bien dejo ahí. Más o menos. No, tenemos porque estamos viendo a la gente producción a ver qué hacemos. No, no, no. Si te hace así, la magia es que te vaya. Si te hace así, seguimos. Ya, seguimos para usted público que está mirando este fabuloso programa. Muy bien. No se pierdan esto. Vamos a hacer una experiencia de mentalismo. Sí. Me encanta. ¡Fua! Ahí está. Gracias, señor locutor. Muy bien. ¿No querés llevar a alguna de las chicas, alguna ajena a nosotros? Llevarla a... No, no, acá. Yo llevo la plata, yo la voy a llevar a la plata. Alguna de acá. Que participen. Que participen. Pero claro que sí, la señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Gracias. Estaba durmiendo, la desperté. No, disculpe, señora. No, 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 no. Y ahora es... Estaba concentrada. No, 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 no. Señora, señor director, voy a pasar por detrás de acá. Muy bien. ¿Cómo es su nombre, señora? Ah, Graciela. ¿Qué tal? Graciela, un beso. ¿Conoce las cartas de póker? Corazón de amantes, trebol, picas. Señora, señor, el mago. Acá. Son todas cartas distintas, señora. Muy bien, ahí está. Vamos a mezclar un poquito. Pero si estás jugando con ella. No, pero usted también mire, señora. No te pongas celosa, Nilda, por Dios. Bueno, vos también vas a participar. Muy bien. Ahí está, Graciela, conoce las cartas de póker. La gente te ayuda. Sacá una carta, rápido, la que más te guste. Pará, no dejes que yo la vea. Acercátela a tu pecho. Se la vas a mostrar a cámara. Yo me voy a dar vuelta para que después la gente no diga, está mirando por el monitor. Pero antes, recuerden que pudo haber elegido cualquiera de todas estas cartas. En cuanto a dos cartas de póker, tomá una del medio. Pudo haber cambiado. Señora, por primera vez, por favor, Graciela, muéstrese la cámara. Yo no voy a mirar, yo no voy a mirar. Y cuando ya estés, Graciela, me avisás. Y tapás la carta, ¿eh? Vos digo avísame para que no... Yo la vi, yo la vi también. Ya está. Bien, perfecto. Vamos a hacer una experiencia de mentalismo. Tres de copa. Y la gente se estará preguntando qué es el tema del mentalismo, ¿o no? Sí, claro. Transmisión del pensamiento, adivinaciones. Por ejemplo, usted, señora... Sí, usted. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Yolanda. Yolanda, muy bien. Por ejemplo, Yolanda. ¿Y tu nombre? Matilde. Porque Yolanda no me sirve. Entonces, no, 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 no. Es un chiste. No le haces eso. Es un chiste. El tema de Pablo Quilanes y Silvio Rodríguez es muy lindo. Aparte, yo tiene el micrófono. Entonces, ahí está. Su nombre es... Matilde. Matilde, muy bien. Matilde, le voy a pedir que elija entre dos grupos. Escuche, Matilde. Actores o cantantes. Y lo puede nombrar por primera vez. Cantantes o actores. Actores. Actores, muy bien. Actores, ¿sí? Le voy a pedir que pienses en el nombre de un actor. Puede ser nacional, extranjero, masculino, femenino, pero no lo digas. Que lo tengas en tu mente. Ajá. ¿Sí? Y lo voy a tratar de adivinar. Y es más, para, para. Que quede en clara una cosa. Para un poco. Lo vamos. Si lo adivines, lo vamos. Y la gente en vivo. Yo no estoy arreglado con Matilde, ¿no? No. No, no. Para que después la gente... ¿Vos subes a Martín? No, yo soy de La Plata. Así que saludos a toda la gente de La Plata. 50 kilómetros. Ahí está. Matilde, por primera vez no digas nada. Ah. Está un poco difícil, pero me voy a arriesgar. ¿Me voy a arriesgar? Sí. Sí, ya está. Matilde, por primera vez y que te escuchen toda la gente que está aquí presente. ¿Qué actores habías dicho? Actor o actriz acabas de elegir. Nómbralo. Ricardo Darín. Estamos en problema. Houston. Ricardo Darín. ¿Y vos cuál pensaste? ¿Querés cambiar, elegir otro? No. ¿Vos cuál pensaste? Ricardo Darín. Pero vos estás diciendo, ah, es parte del chiste. Aunque ustedes no lo crean, ella dijo, Ricardo Darín pudo haber elegido una actriz femenina y acá dice lo mismo. No. ¿En serio? Mira, lo mismo. ¡Festejos, festejos, festejos! Festejos. Hacemos un licuado o algo. Hacemos un licuado o algo. Estaban, estaban todos ahí como diciendo, lo llega a adivinar y me muero. Pero ahora vamos a hacer algo realmente con la carta de Graciela. Graciela, si hay música, genial. Si no hay música, no hay ningún problema. Voy a tratar de dibujar la carta de Graciela en este anotador. ¿En serio? Sí, mira, atención. Ahí Verónica va a corroborar. Muy bien, muy bien. Ahí está, arriba la música. Yo creo que sí. No vale espiar, señora, no vale espiar. No, yo quiero espiar. ¿Hasta ahora voy bien? No. Bueno, voy a rectangular, voy a rectangular, ¿sí? Vamos por el número, Graciela. Muy bien. A ver. Ahí está, ahí fue una compañía con las palmas, si quieren. Ahí está, muy bien. Muy bien, con arte en vivo. Muy bien, ahí está. Ahí está, perfecto. Todo. Hasta las 8 de la noche, en vivo. Ya está, ya está, ya está. Mirá vos. Preparen los aplausos, porque la carta que Graciela eligió, y la está mirando, muy bien. ¿Cuál es? Era un número impar, señora. Sí. Bien, y era negra. No. Entonces era roja. Sí, bueno. Es pícaro. De a poco. Para que gracias. Es pícaro que yo. Me arriesgo. A ver. Haz de picas. Mostrársela a todos. Ahí está. No, 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 no. No es. No, pará, pará. Sí. No. No, pará, pará. ¿Sabés qué? Pará, disculpen, corten. No. No. Pará. No. ¿Sabés que la gente me hace estos chistes en vivo en los shows? Me dicen, no, no era, para que el mago diga, oh, ¿y ahora qué hago? Y después te dicen, sí, era esta, mago. Chicas, por favor, era de picas. No, no es, no es, no es. No es, no es. ¿Me mostró la carta, Graciela? Sí. Mirá cómo lo disfruta la señora. Está como la chica. Está chocha. Está chocha. Está feliz. Se equivocó. Está re feliz. Cinco de diamantes. Bueno, después tengo una diferencia de cuatro puntos. ¿Qué vamos a andar con tanto? No, y de color, todo. ¿Y de color? Y de color. Bueno, tengo una idea, voy a hacer un dibujo y a ver si la gente me ayuda, si yo hago así, hago así y hago así, que es esto, un mazo de cartas, este es un mazo de cartas que está completo y la carta de Graciela está ahí adentro, del mazo dibujado, debe estar por la mitad más o menos. Ahí sí. Bueno, veo que no está por hacer chistes, muy bien. Un poco de música, todos miren la carta y el dibujo, mostrame la carta, ahí está, mire, mire, ahí está, charanarán, ¿sí? Un poquito más, un poquito más, sí, 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 un poquito más, mirá, 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 uno, tres, cinco, uno, uno, cuatro. Es más, pará, 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 vamos a arrancar la hoja, vamos a arrancar la hoja y si esperás que se seque, te lo llevas de recuerdo, porque esto es tinta y papel, me bylo en la carta, un beso y gracias Graciela, muy bien. Genio. Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Dusko. Muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Aquí lo mamá! Este dura 20 minutos, gente. Este dura 20 minutos, así que... Vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo... A las 8 seguimos. A las 8. Vamos a hacer algo peligroso. ¿En serio? Sí, porque a Vero le... No, pará, no te... ¿Cómo te gustaban los peligrosos? No, que se la banque ahora, que se la banque. Yo le voy a nombrar... Vení más acá, así, ve la señora, porque es la que me paga los viajes y todas. Gracias, señora. Muy bien. Pedrazo te paga todo, señor. Ah, Pedrazo. Ahí está. Bueno, yo le voy a nombrar a cada uno de ustedes una oración y me tienen que decir a su parecer a qué le suena, si algo fácil o peligroso, ¿sí? Empezamos por las damas. Por Vero. Vero, si yo te digo magia con un pañuelo, ¿para vos a qué te suena algo fácil o peligroso? Fácil. Fácil. ¿Diego? Medio asqueroso si está usado. Bueno, pero en este caso son dos cosas, fácil o peligroso, fácil. Si yo te digo magia con un tenedor... No, peligroso. ¿Peligroso para vos? Tentador. Está bien, está bien, está bien, tentador, tentador. Fácil. Fácil. Si yo te digo ruleta rusa, no ensalada rusa, ruleta rusa. Oh, no, re peligroso. Peligroso. Vamos a hacer una ruleta rusa en vivo con ellos y conmigo. Sí, vení, vení, vení. No, no, no. Déjame tocar el mate. No, no. Sí, ¿cómo que no? Con unos elementos que yo he traído que están por acá que son engrampadoras, señores y señores. No, no, ni loca. Hay una que me quedó cargada del show anterior, que no sé... Ah, no, esta está vacía, ¿sí? Esta está vacía. ¿Qué querés? Vamos a demostrar que no tiene nada. Betty, por favor, sostenga. Gracias, Betty. Muy bien. Ahí está. Vamos a sacar otra engrampadora más, ¿sí? Que está por acá. No querías peligroso, chichona. Hay una que me quedó cargada. Esta no. Esta también sigue estando completamente vacía. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Demostramos acá. Muy bien. Norma, Norma. Ahí está. Muy bien, Norma. Vamos a sacar otra engrampadora. ¡No, Norma! Otra engrampadora. ¡Ay, de estas casas, señor director! Mira, justito. Es la que me quedó cargada del show anterior. Allá, allá. Muy bien. Me quedó cargada del show anterior. Y vamos a demostrar que a una persona, un escribano, Alicia, que corrobore que son metálicos, que son los verdaderos, que no son de goma espuma y demás. Los ganchitos de metal. ¿Sí? Perfecto. Vacía. Sí. Sostenido. No, tranquila, tranquila. Está temblando, Garano. Digo pánico. Son 42. Ya terminamos. No, la última, la última completamente vacía. ¿A cuántos engrampaste para traer esto? Y muchísimos, muy bien. Ahora le vamos a pedir una persona al azar que elija una para cargarla. ¿Por qué hago esto? Porque si el mago agarra los ganchitos y agarra una engrampadora en particular, ¿qué van a pensar? Está cargando la que tiene. Truco. Son las cuatro iguales, no es lo mismo. Así que, no sé, Diego, ¿querés elegir dos? Vivi, vení, la novia de mi amigo Néstor. Vení. Dale micrófono, dale micrófono. Dale micrófono a Vivi. Ahí está. Ahí está. Vivi. Ahí está. Muy bien. Hola, ¿qué tal, el mago? No te emociones, tranquila, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Vivi, ¿no? Sí. Muy bien, ahí está. ¿Te podés llamar Vivi? Sí. Vaya tipo tres, cuatro te llamo, un chiste malo. Muy bien, Vivi. Elegí una, mirá, la de Norma, la de Vero, la de Diego o la de Betty. La que vos quieras es la que vamos a cargar al azar. La de Betty. ¿Cuál? La de Betty. La de Betty. La de Vero, dijo. Perfecto, muy bien. La de Betty. Bueno, la de Betty, la de Betty. Permitime, Betty. Muy bien. Y los ganchitos escribana acá, gracias señora por corroborar, ¿sí? Muy bien. Atención, por primera vez está cargada. Sí. Está cargada, ¿sí o no? Es perfecto. ¿Sí? Qué difícil va a ser esto, ¿eh? Ahora sí. Sostené un segundito. Ahí está parada. Ahí, 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 no te muevas. Y voy a buscar un pequeño molinete que he traído. Muy bien. ¿Cuál es la que está cargada? Esa, muy bien. No la pierdan de vista. Vacía, ¿no? Vacía. 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 La de Norma. Vacía. Muy bien. Y cargada. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso para Vivi. Ahí está. Muy bien. Diego. Sí. ¿Cuál está cargada? Esta que está acá. Esta que está acá. Vero está de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Y ahora, Diego? La que apunta hacia Vero. Bueno, están atentos, bien. Bien. Ahora sí, se... También la que está apuntando a Vero. Ah, está atenta, está atenta, Vero. Muy bien. Y ahora, Vero, ahora no tenés ni idea, ¿no? No tenés ni idea. Vamos a apoyar esto acá un segundito. Y lo que vamos a hacer, señoras y señores, que publico en vivo, vamos a jugar con la percepción. Voy a tratar de percibir cuál está vacía y cuál está cargada por un método que lo inventé, me dio resultado. ¿En serio? Y es el siguiente. Vero, sostén la mano izquierda a la base y con la mano derecha mezclá un poquito. Mezclá un poquito. Muy bien. Apenas, apenas un poco como para que laje. Yo no voy a mirar. Un poco más. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Listo, Vero. Deténelo. Vas a levantar el dedo índice de la mano derecha. Si abrís la mano y buscás en los dedos, hay un dedo índice. ¿Lo encontraste? Sí. Ahí está. Vas a tocar una engrampadora y vas a tocar mi dedo. Vamos a hacer contacto y voy a tratar de percibir. Claro. Ahí está. Para ver si está vacía o está acá. Ahí está. Acordate las posiciones, Vero. La número uno, luego una segunda, la tercera. ¿De acuerdo? Bien. La primera que tocaste ya... La uno. Sí, bien. Tocá mi dedo. Bien. Otra. La número dos, Vero. La número dos. Acordate las posiciones. Es... ¡Ay, ay! ¿Puedes decir que es esa? Sentí algo que no sé si por ahí es el calor o qué, pero bueno. A ver. Y la tercera. Una tercera. La energía. Claro, la energía. Muy bien. Y la cuarta. Y la cuarta. Muy bien. Y me... Caramba, estoy entre la dos y la cuatro, pero me voy a arriesgar por una. Sí. Una de las que está vacía... Sí. Es la número cuatro. La última que tocaste, Vero, por favor, entregámela. Diego. No, no, no. Ponela a mano así. No, 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 no. No, pero ¿qué problema te hace si sufre él? No, no, no. Vos quedate tranquila. Tiene otra mano. Ahí está, muy bien. No, no. La limpia, Diego, la limpia. No, no, está bien. Soy zurdo, así que... No, Diego, no. A la una. No, no, no. A las dos. No, qué cortudo. ¿Por qué confío? A ver, ¿por qué confío? No, no, no. A la una, a las dos. No, no, pará, pará, pará. No, no. Tres. Vacía, 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 con los zapatos para ver. Bien, una, una. Perdón. Ya no sirve. Esto para una de este grupo que dijo que los hombres no servimos para nada. Ahí está, Diego. Ahí está, Diego. Por lo menos somos un tester, un tester de algo. Yo estoy transpirando, estoy peor que Diego yo, imagínate. Bien, ahora descansa. Vero, mezcla un poquito, mezcla un poquito y vamos de cero. Uno, dos y tres. Y cuando ya esté quieto, me avisas. ¿Listo, Vero? ¿Ya está? A ver. Bien, empezamos de cero. La número uno. Tocá, yo no voy a mirar. La número uno. Bien, la número dos, rápido. Y la número tres. Esa es re fácil. ¿En serio? Es re contra fácil. La uno, la primera que tocó, no sentí nada. Para mí está vacía. Vero, entrégamela, por favor. ¿La uno? Sí, la número uno. ¿Otra vez yo? Sí. ¿Otra vez Diego? No, Diego. Diego. ¿Sabes que esta falla? No, 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 no. No, 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 no. Para, 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 para. Puede fallar. Sopa, si le pasa algo, no va a seguir el programa. ¿Sabes los conductores que hay esperando? No, no, no me importa. ¿Puede venir Jimena a la Torre que me diga ahora si va a pasar algo? Ahora, que venga Jimena. Sí, sí, sí. Que lo haga. No, 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 para, para, para. Diego. Lo está cuidando, tiene razón. Está bien. Pero tiene razón, no lo haga conmigo. Hacelo con ella. No. Sí, vení, vení, vení. Tenemos que seguir hasta las ocho, vamos. Seamos valientes y demostremos. Ahí está. Mirá para allá. No te mordes. No, 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 no. No, 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 no. Vos quedate tranquilo ahí. No, 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 no. No te muevas. A la una. ¿Vos sabés que se lo clava? No, 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 no. A lo sumo es como un piercing, Diego. No, no, no. Nunca ve que se pone por eso. A las dos. Estás en pedo. Pero, por favor, tocala y tocá el dedo índice que me quiero asegurar de que está... Yo no soy parte de esto, ¿eh? Está vacía. La culpa la tiene varano, ¿eh? Está vacía. La culpa la tiene varano. A las dos y a las... No. Tres. Vacía, 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 vacía. Venimos. El dedo, el dedo. Venimos bien, venimos bien. Quedan dos. Esa cara a los cruces. No, no, no. Yo no hago. Quedan dos. Había de esmayar. Se paló. A un lado. Se paló. Ahí, ahí. Pero, ¿vos sabés cuál es la que está vacía o la que está cargada? No, ahora no. ¿Vos tenés idea? Ni a palo. Pero mi dedo índice sí lo sabe. Yo te voy a tocar la frente y cuando saque el dedo de tu frente vas a mirar una engrampadora. Vas a mirar otra. Vas a mirar una, vas a mirar otra y cuando sientas el impulso de levantar, levantás una. ¿La va a elegir? Sí, y la que vos elijas va a ser la que esté vacía. No hagas cada uno, por favor. Así que, concéntrate. Mirá que linda que linda. Está muy bien. Va de vuelta el poder del más allá. Mirá que linda que es linda la loca esa. Ahí está, ahí está. Guau. Te lo trame. Vero, por favor. Mirá una, mirá otra. Cuando sientas el impulso levantás una. Y la que levante va a ser la que esté vacía. Yo voy a agarrar una carta de póker, un cartoncito. Levanta una. No, esa no, Vero. No, dale, boludo. Esa no, Vero. No, no me la van a clavar a mí. No digan esa cosa. Agárrala como para... Esta la soltaste. Esta no la elegiste. Elegiste esa. ¿La vas a apoyar en mi 100? No, no, no. No, no, no. Vení, vení, vení. Sí, con lo que hinchó la guita. Yo voy a agarrar esta y la voy a apoyar sobre este cartón y esta carta. Y espero que no te hayas equivocado y que quede clavada esta carta en este pequeño cartón. Encanté que arriesgue con él. Bien fuerte, bien fuerte, Vero. Apretá fuerte, aparató. Apretá fuerte. A la una. A la dos. Y a las tres. Y a las tres. Nada. Mirá, efectivamente, señor director. No, 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 no. Efectivamente, muchas gracias por no haber elegido la otra. Gracias, Vero. Muchas gracias. Vacía, vacía, vacía. Muchas gracias, gente. Gracias, gracias, de corazón, muy bien. Muchísimas gracias. Fer Verona, señores. Fer Verona. Excelente. Extraordinario. Gracias, amiguito. Un fenómeno. Felicitaciones. ¿Cómo te buscamos en las redes? Contános, por favor. En Instagram, arroba Verona Mago, con B corta. No, perdón, ese es el otro, perdón. Arroba Fer Verona. ¿Quién? ¿Hay otro? No, no, no. Es el... Arroba Fer Verona. Fer Verona, ok. Fer Verona, ok. Ahí está. No, por favor, gracias a ustedes. Me está viniendo...